Hasta el parque Camilo Torres llegaron unidades de antiexplosivos de la policía para verificar la presencia de un extraño paquete que advertía en ese momento la posible presencia de material detonante en la zona. Para dicha inspección fue necesario el aislamiento del paso vehicular por esta vía principal de Barranca Bermeja, como lo es la avenida 52. Minuciosamente, la policía antiexplosivos realizaba la inspección del paquete en cuestión, mientras un perro de esta unidad hacía lo propio en los alrededores del sector. Finalmente, la policía confirmó que se trataría de artefacto explosivo que fue dejado en el sitio junto a un panfleto atribuido al Frente Urbano Camilo Torres del ELN. Autoridades continúan la investigación frente a este hecho y brindan seguridad en el sector. Quiero informarle que esta mañana sobre las cinco y media, seis de la mañana, nos informan a través de un habitante en condición de calle que estaba revisando una caja, un paquete como el que todos observamos hace unos instantes acá. Por parte de nuestro guía antiexplosivo se hace la verificación, el perro en primera instancia no da ninguna señal de explosivos, pero nuestro técnico antiexplosivos por seguridad le hace una carga que nosotros llamamos disrupción. Es a través de agua que ese fue, digamos, el sonido que todos escuchamos aquí en el lugar de los hechos. Al verificar por parte del técnico antiexplosivos, efectivamente se encuentra un artefacto explosivo improvisado de muy bajo poder. Estamos determinando las características y la cantidad posiblemente del explosivo, pero insisto, de muy bajo poder a través de un sistema de mecanismo de activación por parte de un temporizador. Actualmente se realiza seguimiento por cámaras para determinar quién dejó el paquete en el sitio.